y se imaginan que hay etiquetas para contenidos visibles y otras para contenidos univisibles y ahora dentro de la TML ponemos dos etiquetas mas una que se llama Head y otra que se llama Party bueno tenemos muy mala conexión allá adentro si se nos cayó la conexión y creo que somos unos cretinos por no haber pedido la contraseña de wifi de hecho pero bueno la transición de adentro para afuera quizás no hubiera sido tan smooth exactamente entonces bueno pues simplemente es cuestión de terminar no queríamos dejarlos así que se nos cae la transmisión ya van dos transmisiones que se nos caen y pues nada mas para despedirnos y recordarles que si quieren una de estas becas de 5 mil pesos mandenos un mensaje por Facebook directo y bueno pues ya vemos como nos ponemos de acuerdo para pasarles ahí la no importa la edad no se preocupen así tengan como se llama esten estudiando la secundaria o esten como se llama o ya esten entraditos en años no tienen ningún problema exactamente de hecho mientras menos sepan mejor porque es un curso de entrada es para que tengan la confianza porque a veces si no tenemos ni idea y de repente entrar a un curso y empiecen a hablar cosas que no sabemos pues es apabullante exactamente es abrumador en este caso es para desde nivel muy 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 básico hasta un nivel medio si les interesa esto bueno pues es una buena introducción la verdad me divertí mucho en la conferencia exactamente está entretenido lástima que como se llama tenemos compromisos laborales si y ahorita tuvimos que hacer aparte la pausa para salir y decirles pero esta interesante el contenido entonces si pueden por favor metanse a la pagina de Ironhack para que ustedes lo puedan ver y chequen todos los demás detalles mandenme si si los estamos leyendo mientras hablamos y si si es medio confuso a veces te preguntan que en que lenguajes programas ah en Objective si para hacer aplicaciones de iPhone es el que soy más docto pero finalmente si sabes un lenguaje de programación migrar a otro no tiene tanto problema y detesto Java para todos aquellos que preguntan odio Java y no me hablen de Java bueno para los que preguntan que si puede no ser de la Ciudad de México bueno tiene que ser de la Ciudad de México porque los cursos son presenciales los que están dando ahorita osea no son webinars ni nada sino era lo que explicamos hace rato que es modalidad de bootcamp en la que tienen que venir y pues hay un montón de gente vieron las mesas allá adentro y pues como se llama es toda la gente que está atendiendo para programar y para que hagan el social networking tanto para conectarse con más gente dentro del medio como con especialistas que les estén ayudando exactamente y lo mejor de todo es que al final del evento hay pizzas y chelas a los cuales nos perderemos porque no podemos quedarnos con las pizzas y las chelas bueno pues en ese caso yo creo que vamos a finalizar con este mensaje los dejamos con unas imágenes de aquí de la Ciudad de México ah Pascal también es bueno digo ya es muy viejito Pascal pero también soy bueno en Pascal si si me acuerdo me acuerdo del brazo robot si hicimos un brazo robot por ahí con Pascal pero bueno son viejos tiempos y mucha gente ni siquiera sabe lo que es Pascal pero ahí John por ahí lo estaba diciendo a ver déjame regreso si esta es John Andrew ok si si nos estaba diciendo pero bueno se requiere de llevar equipos si les piden que traigan una laptop una laptop nada más para escribir código no necesita nada complejo es básicamente un editor de texto lo que van a utilizar y pues no se preocupen no es nada pesado es muy accesible en cuanto a las herramientas que se requieren de hecho la programación es buena porque prácticamente cualquiera que simplemente tengas las ganas de aprender a programar puedes hacerlo eso es bastante bueno de hecho no requieres una super PC para poder trabajar ni nada de hecho aquí son muy bueno ya vieron varios que están de hecho a mi me empezó a salir como urticaria porque hay muchas Mac a mi alrededor y ya estaba así no Mac no pero bueno pero bueno funciona cualquier PC funciona finalmente es que a ustedes les interese aprender exactamente mi netbook del gobierno se moriría con no sé quizás pero es posible que no pero ya están haciendo chistes de programación pero creo que nos tenemos que ir porque se nos acaban los datos exacto bueno así que es momento de despedir yo soy Dr. Hoodman yo Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje ok